Estás viendo Justo en el Blanco Los secretos me han estado matando toda mi vida Siempre sentí que Dios estaba medio asqueado de mí Todo hombre y mujer lucha con la lujuria La lujuria es deseo desenfrenado No hay nada que desgarre el alma humana como el abuso sexual No sabía que lo que me pasó estaba mal o que me hubiera afectado tanto ¿Cuánto dura el efecto de la vergüenza en una vida? ¡Toda la vida! Sentía mucha culpa y vergüenza y el remedio para mí era cometer otra infidelidad Se volvió un escape Por nuestra incapacidad de vivir en sus lineamientos No es verdad Cuando me aparto de Él para ir a la oscuridad, Él está conmigo ahí Algo que nos sorprendería oír a Dios decir es No me avergüenzo de ti El que mejor nos conoce, nos ama tal como somos Y si realmente lo aceptamos, nos libera para amarnos unos a otros No era de arreglar nuestro matrimonio, sino de saber que Cristo lo podría hacer Así es Cristo, lo rechazamos, pero aún así Él nos busca Nos tomó 11 años para sanar, pero valió la pena Mi Dios, soy tu hijo amado Ese es quien dices que soy El corazón del hombre Ya vuelve justo en el blanco Gracias, te cantamos Gracias, te cantamos